Stefan Zweig es quizás uno de los escritores más notables de su época. Combina una refinada prosa con historias atrapantes y distintos niveles de intertexto. Los tres libros que publicamos juegan con el encierro y con la privación de la libertad en varias de sus formas. En una partida ajedrez, la privación de la libertad es impuesta por el otro, el otro en toda su dimensión fatal. En los ojos del hermano eterno, a modo de una parábola sufi, quien impone la privación de la libertad, luego se autorrecluye para intentar comprender las consecuencias de sus acciones. Por último, Carta de una desconocida juega con otra dimensión de la libertad, que es la de la búsqueda de la felicidad y la identidad. Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde. Stefan Zweig ¡Suscríbete al canal!